Una mamá es una mujer luchadora, que defiende a sus hijos, que es capaz de hacer cualquier cosa por ellos, berraca, que sale adelante. Lo mejor de mi mamá es que siempre está para mí, que siempre está para ayudarme, que es incondicional para todo. Yo aprendí de mi mamá a ser berraca, a no dejarme caer, a luchar siempre por las cosas que quiero, por mis hijos y por mi familia. Tengo todos los agradecimientos del mundo y a veces no soy capaz de decirse. El amo con todo mi corazón es lo mejor que tengo en la vida.